Nos encontramos con Adrián y Eduardo, sin duda alguna la figura del partido. ¿Cómo estás? ¿Cómo viste el partido esta mañana? Muy duro, muy trabado. Gracias a Dios no pudimos salir con la victoria. Vos como capitán del equipo llevas la tutela indiscutible. ¿Qué se siente? Decime, ¿cuál es la función de un capitán dentro del equipo? Bueno, la función más que todo es apoyar a los compañeros, ¿no? Tratar siempre de apoyar a los que vayan todos para adelante. Mucha fe, ¿no? Mucha fuerza. ¿Ambos convirtieron un gole? ¿Goles importantes en lo personal? Sí, gracias a Dios, ¿no? Se me dio el gol. ¿Algunas palabras de aliento para tu equipo, para tus compañeros, para el cuerpo técnico? Bueno, no, que sigamos por el mismo camino, ¿no? Que vamos a levantar y tenemos que estar pegados a los que están arriba. ¿Importante también tu gol en lo personal? Sí, sí, en lo anécdico, muy bueno, ¿no? Y tenemos que seguir así y vamos a tratar de convirtir todos los partidos. ¿Algunas palabras para él en especial que vea la entrevista? Saludos para mis padres, ¿no? Que siempre me apoyan. Un saludo para alguien. Sí, sí, a mi familia que siempre me apoya. Mi madre, mi madre, allá, mis hermanos y mi novia. Muchas gracias. Nosotros en nombre de Fútbol Connect, como siempre, apoyando al deporte, le agradecemos por la entrevista. Le deseamos suerte y éxito. Gracias. Compartir tu talento en todas partes del mundo. Promocionar tus fotos, tus videos, tus jugadas, tus mayores logros. Solo aquí, en Fútbol Connect.